Que bonito todo se va armar en el cuartito de mi primo Nicomedes, parece que viene buena zandería. El sueño a todos los vecinos, dejen dormir borrachos y siguen las gitanas con sus pinos, quitando el sueño a todos los vecinos. ¡Alegre, taco, niegres, salva! ¡Baila, sabrosa! ¡Baila, sabrosa! ¡Baila, sabrosa! ¡Baila, sabrosa! ¡Baila, sabrosa! ¡Baila, sabrosa! ¡Toma, tí, tí, tí! ¡A la bus paró a mí! ¡Y un buen calor que con sabor en pleno cada día! ¡Y un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera! ¡Salud, ternos! Me mandaré un chivatazo entre pecho y espalda, porque para tener poca salud, más vale seguir enfermo. ¡Qué buenas ingertas llegan! ¡Ay, ay, ay! ¡Echa! ¡Vamos a ver quién se lleva la bandera! ¡Si son los racajos de afuera! ¡Aguímikos! ¡Vamos a ver quién se lleva la bandera! ¡Si son los racajos de afuera! Maramelo Chube la palma Caramba así como no Odile a la palmerita Caramba así como no Odile a la palmerita Preciosa que se asompe A la ventana Caramba así como no Tiempo la solitita Caramba así como no Palmero chube a la palma Mar de la palmerita Tiempo la solitita Caramba así como no Caramba de la mañana Caramba así como no Palmerita Tiempo la solitita Tiempo la solitita Tiempo la solitita Caramba así como no 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 La que no la se vea, ni se pone. María Manuela, la mamá corala, va a la plaza pa' trabajar, no venden caña, no venden azúcar, ni de plata pa' trabajar. María Manuela, la mamá corala, no va a la plaza pa' trabajar, no venden caña, no venden azúcar, ni de plata pa' trabajar. Se fue a la plaza por los cebollos, con los mate y perejil, no sabe china, china, mulata, la corotanga que juega aquí. Se fue a la plaza por los cebollos, con los mate y perejil, no sabe china, china, mulata, la corotanga que juega aquí. Yo tengo una boticula que ya está por la Yo tengo una botifuera que ella está por la mitad 8, 8, 8, 16, 24, 46 Cuando se lo meña fuerte, tú lo jale, tú lo jale Que envenenados recuerdan sus letales, sus letales Cuando se lo meña fuerte, tú lo jale, tú lo jale Que envenenados recuerdan sus letales, sus letales Su barriba cargó abajo, dicha del poderoso ahí sí Le pique, le pique, le rastro que le rompe Pa' los concedores, señores, un pepe baje Que pique, le pique, le rastro que le rastro que le rastro Pa' los concedores, señores, un pepe baje Que llore, llore bastante más Pa' los concedores, señores, un pepe baje Pa' los concedores, señores, un pepe baje